Hemos llegado al Hotel La Regime en VIA Bates y vamos a pasar aquí un par de días para descubrir nuevos sitios para nuestra sistrería y os voy a enseñar la habitación Nos han dejado unos preciosos globos S.I. y una notita preciosa Es nuestra segunda vez que estamos aquí y bueno, la habitación es maravillosa unas vistas increíbles Susana dando vueltas para que no la pille pero bueno, esto es esto es un espectáculo y bueno, esto es un espectáculo y una notita preciosa y bueno, esto es un espectáculo Desayuno sorpresa esta mañana A ver, pero ¿qué has querido? Bueno, algo para poder... ¡Maldita, chao! ¡Madre mía! Y aquí también tenemos... Tostaditas, buenitos, croissantitos... ¡Ay, la mantequilla esa! ¡Salaba que me encanta! ¡Sabalara! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video